¡Hola! Bienvenidos al canal Corrente y Dos Noticias. Tenemos muchos cuentos para ustedes. Pero primero vamos a ver el tema del crimen. Estoy en el vecindario Pinnacle Point. Es un vecindario de españoles y era un vecindario muy tranquilo. Pero ayer el mafio francés atacó los españoles. Los españoles se pelearon tan bien. Ciento cuarenta y dos personas se murieron ayer y buscamos más. Aquí está la casa de Dami González. Puedes ver que hay mucho daño. No era un vecindario muy rico y ellos necesitan la ayuda de ustedes. Ahora tenemos un video de balaceo. ¡Qué horrible! Gracias, Rosalía. Ahora tenemos el tiempo con Beatriz. Hoy hace sol y la temperatura es setenta y siete grados. Esta temperatura es perfecta. Ve a la playa con amigos y tener una partida de campo. Mañana, la temperatura alta será cien grados y la temperatura baja ochenta grados. Recomiendo que no vayas afuera porque puedes tener cáncer de la piel. Miércoles, hará frío. La temperatura será cuarenta grados. No debes ir afuera o vas a ponerte enfermo. Jueves, la temperatura alta será cuarenta y seis grados y la temperatura baja cuarenta grados y hará mucho vento. Es necesario que trae una chaqueta. Viernes y sábado, va a nevar. Debes ir afuera y tener una pelea de bolas de nieve y bebe chocolate caliente. Domingo, la temperatura será cincuenta y dos grados y llorará mucho. Si eres una hechicera, no debes salir para afuera o vas a derretirse. ¡Está erriéndome! ¡Ay, Dios mío! Me pregunto si ella estará en buena salud. No sabía que ella era una hechicera. ¿Tenemos llamar al hospital? Sí, entonces iremos a un descanso. Hola, soy Vince con ShamWow. ¿Tú estarás pensando? ¡Wii! Todos los tiempos usas esta toalla. Es como un chammy. Es como una toalla. Es como una esponja. Una toalla regular no puede trabajar cuando está mojada. Estás para la casa. El carro o la bota. ShamWow contiene doce veces su peso en agua. Lo hace todo el trabajo. No lo gotea. No lo desordena. ¿Por qué quieras hacer todo el trabajo? Tú lo lavas en la lavadora. Es de Alemania. ShamWow se vende para veinte dólares. Te daremos una para la casa, una para el carro, dos para la cocina y el baño. Pero si llamas ahora, nosotros te daremos un orden doble. Llame uno ocho cero cero siete ocho seis siete cero uno seis. Ahora para tuya. Nosotros volvemos con Canal 42 Noticias. Ahora iremos a nuestro titular, La Enundación de Zombies. Esta semana, el mundo ha visitado muchos desastres naturales. Ayer, un 9.7 terremoto pegó Inglaterra. Este terremoto destruyó todo el continente. Este fue solo un acontecimiento que empieza en la cadena reacción. En la mañana, un tsunami pegó a las Filipinas, China y India, que también ha resultado en una inundación. El número oficial de muerte es 42 mil personas. Nosotros debemos observar por un momento para acordar y respetar a los fictivos en silencio. Pero no es todo. ¿Por qué del rato del muerto y el agua de inundación, una plaga borrada el mundo? Bueno, el agua contaminada causa a los víctimas a morir y despierta como zombies. Recomiendo que tú veas por los gangas de zombies, porque ellos quieren comer tu cerebro. Este fue muy interesante. Gracias Paco y María. Sí, pero ahora tenemos otro descanso. Hola, bienvenidos a Progresivo. ¿Cómo puedo ayudarte? Hola, estoy buscando por seguro de coche. Pues aquí en Progresivo hay muchos tipos de seguros. Tenemos seguros de coche, caravana, bote, motocicleta, caballito, monopatín y más. ¡Ay, qué rico! Mira, ese hombre ahora doscientos sesenta y cinco dólares cuando él cambió de Geico. Me gusta este canal. Yo también. ¿Qué? Ahora tenemos deportes con Julia. Hola. Estos son los deportes mejores de la vida. En la mañana fue un partido de básquetbol muy importante. Los rivales, los covales y los pescados fueron cabeza a cabeza. La cuenta final era 42 a 24 los pescados. Las cosas más noviables están ahí. Gracias, Julia. Tiempo para otro descanso. Hola, mi amor. Hola. ¿Eres su mamáte también? ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy muy enojada, Partigo. ¿Con Diego? ¿Por qué? ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! Ahora vamos a la cocina para cocinar Scones. Vamos a cocinar Scones. Nosotros necesitamos arena azúcar, levadura en palvo, sal, nata montada y pedazos de chocolate. Pon la arena azúcar, levadura en palvo y ensal en la plata ondo. Pon la nata montada en la plata ondo y mezclo. Amaclo y haga una bola. Aplante la bola y cartillo. Pon el horno a 400 grados por 20 minutos. Al final podremos comerlos. Este fue Kunal 42 noticias. Gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.